Hola vloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en este video vamos a hacer Popular vs Nerds. Este video se va a tratar de Popular vs Nerds en cosas diferentes, pero en la escuela. Así que este es el hashtag número uno de esta sección de verano. Así que vamos a comenzar. Hoy es el primero de la clase, ¿qué hora es? Son como las 6 de la mañana, oh my god, ya me tengo que ir. Bueno, ya tengo mi uniforme desde hace 15 días, eso me ahorra tiempo. Ahora a la ducha. Buenos días pajaritos, buenos días vecinos. Son las 7 de la mañana, lo bueno es que estoy al lado de la escuela. Pero primer día de clase. Listo, ya tengo esto desde hace 15 días y eso me ahorra tiempo. Bueno, voy a meterme en la ducha. Ok. Tú puedes. Hola, 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 soy nueva, hola, 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 hola. Y a esa niña, ¿qué le pasa? Hola, hola, hola. ¿Cómo te cuentas vacaciones? Mira, no se sabe lo, o sea, lo que me pasa, yo, o sea, yo estoy en París, en Francia, o sea, no sé por... Ahí está, Dios. Vale, ya me tengo que ir, vale. ¡Suscríbete! ¿Y si pido un bolígrafo? No, nadie me lo va a dar, nadie. Clase de atención, por favor. Alguien que me preste un bolígrafo, por favor, por favor, por favor. No, yo te preto, por favor, yo te amo, en serio, yo te los preto. No sé de qué hablas, pero te regalo mi estuchera, mira, mira. ¿Otra vez esa niña? ¿Qué se cree? Está muy fea y es una nerd. Pero, como siempre, le tengo que hacer. Aquí vamos. Una, dos, tres. ¡Me hizo así! ¡Oh, no, no, no! ¡Wow! Hola, ¿quieres comer conmigo? Ay, obvio no, niña, vete por allá. O sea, vete. Ok. ¿Tú, quieres comer conmigo? Nosotros no nos juntamos con la chusma. Vete por allá. Ok. Comer en el baño. Comer en el baño. Bueno, alguien que se quiera sentar conmigo a comer, traigo de todo. Tengo galletas, este, tengo un náhuatl, tortillas para la dieta y yo. ¿Alguien? Yo, por favor. ¡Cállate, señor! Tú. Ay, amiga, ¿cómo te ponen tus vacaciones? Ay, no sabes, yo me fui a Francia. Un fin de semana, mulado. Hoy, ¿qué es fin de semana? Ay, no sé qué voy a hacer. Ah, sí, me voy a ir a retocar las uñas que hay. Uy, están horribles. Llamada. Hola, soy Tomás. Ah, hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te decía que si quieres salir conmigo el jueves. Uy, el jueves no puedo. Es que tengo una cita. Espera. Espérame también. Ok. Sí, una cita con mis uñas. Sí. Que todo el tiempo se tienen que retocar. Sí, que todo el tiempo se tienen que retocar, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es el martes? No, el martes tampoco. Tengo un viaje planeado a Los Ángeles. Entonces, ¿cuándo nos podemos ver? A ver, ¿qué te parece en 10 semanas? No. Espera, no, en 10 semanas no. En 12 semanas, ¿qué te parece? Porque tengo muchos planes todos los días. Por ejemplo, las uñas, retoque, o el maquillaje, obviamente. Pero bueno, este, en todas esas 10 semanas. Bueno, bye. Bueno, ¿sí te parece? Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, bye. Bye. Y bueno, vloggers, espero que les haya encantado este video. Recuerden que se pueden suscribir por aquí a mi canal. Y por acá te está apareciendo el video pasado para que lo vean. Y con esto me despido. Adiós, adiós, adiós. Adiós.